Marcelo Tinelli mostró cómo se divierte fines de semana, mi nuevo chiche. Marcelo Tinelli desde que regresó de Qatar se dedica a compartir en sus redes sociales videos de su nueva vida de soltero. El conductor sorprendió a todos también con su nuevo look. Ahora bien, hace tan solo algunas horas mostró su nuevo juguete. El ex de Guillermina Valdés compartió mediante su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve andando en un monopatín eléctrico. Fue entonces que el conductor escribió, mi nuevo chiche. Y es que, Marcelo pasa sus fines de semana a pura diversión. Ahora bien, cabe recordar que hace semanas se conoció cómo será el futuro laboral de Marcelo Tinelli. Fue Marina Calabro quien reveló, meses atrás dije que Marcelo no cerraba la posibilidad y quería pelear el hacer televisión abierta. Punto. Las puertas abiertas en América están hace mes pero lo que no hay es guita. Pero ahora hay negociaciones que avanzan entre el mismísimo Daniel Vila y Tinelli. Lo importante se negocia ahí, es el accionista, el que corta el bacalao. El dato que me suman es que hubo una reunión en Buenos Aires. En la casa de Daniel Vila, el pasado domingo 8 de enero y que Marcelo viajó solo para esa reunión, agregó. Y continuó, estuvo cinco horas en Capital Federal, cenó con Vila y volvió a sus rumbos. Anduvo por Punta del Este, como todos los verano y por Mar del Plata, unos días. Por un lado, la oferta que hubo de América es la de la vuelta de su clásico programa. Pero cuando digo su clásico programa no digo del bailando, por un sueño, porque es un formato. No digo cerrado, porque puede estar descansando pero sería un big show que no sé si tiene tanto que ver con la pantalla de América. Lo que le proponen es volver a la vieja estructura de Video Match, volver a lo original. Habría que ver con qué equipo, contó.